Hola, me habéis preguntado aquí por la pequeñita y bueno, os cuento un poco de hoy muy brevemente como habéis, le han tenido que poner una sonda por la nariz porque no está comiendo, no está queriendo comer pero está mucho mejor, fijaros que la lengua la tiene mucho mejor ya le cabe en la boca, lo que no saben es si se le va a poner necrótica la puntita y si la van a tener que operar y quitársela igual pero ya está mucho mejor, más estable le he traído aquí, a ver si me da la mano le he traído un momus, que es un queso vegano camembert que le suele encantar y ha comido un poquito y un poquito de jamón vegano porque ya son veganas, les gusta la comida vegana pero no, la verdad ha comido súper súper poco aquí en el hospital no está queriendo comer nada supongo que hasta que no le baje la inflamación y el dolor no va a querer comer pero bueno, que sepáis que está un poquito mejor estoy viniendo a verla y en principio, pues claro el problema es que hasta que no coma no puede venirse a casa así que eso, mandarla mucha fuerza, mucho ánimo yo espero que en cuanto se le pase el dolor de la boca ahora mismo tiene mucho dolor arranque a comer y mientras, pues esperar un poquito esta que se quiere ir también la chanita ¿está enfada? un poco, ¿verdad? y os mandamos un besito muy grande cuidarse y y y y y y